Cuando los niños son agresivos nos tenemos que preguntar ¿qué pasa? Nuevamente, ¿qué motiva la agresión? ¿Será que el niño se siente violentado en alguna situación familiar o del colegio y lo que hace es replicar agresión? Acuérdense de algo que siempre he dicho, los niños imitan el 90% de lo que ven. De golpe, ustedes sin darse cuenta como padres también son agresivos. Se tratan agresivamente, hay un intercambio siempre agresivo en la familia y el niño todo lo que hace es imitar. O posiblemente, eso no sea el caso, pero me parece importante que reflexionen a ver si ustedes están siendo un poco agresivos en su trato con ustedes mismos y con las otras personas y no se han dado cuenta. Pero también sería importante ver si hay algo que pone al niño bravo, hay algo que tiene al niño molesto, que lo esté molestando en el colegio, que alguien le esté haciendo la vida imposible, que a él lo estén agrediendo. Y entonces el niño llega y bota la agresión en la casa o el hermano mayor está siendo agresivo con él. Tenemos que nuevamente buscar por qué está agresivo el niño. Generalmente un niño se pone agresivo porque siente que no lo entiende, no se siente bien, no se siente cómodo y está resentido y bravo. Y esta rabia la saque. Miremos a ver por qué están bravos tus hijos. Gracias. 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 Gracias.